El triple del cuadrado de un número natural es 162 Es el doble del número más 645 Calcula dicho número El triple del cuadrado De un número natural Ojo cuidado Que dice de un número natural Es el doble del número Más 645 Calcula el número Entonces yo lo que hago es traducir De español a inglés, inglés a español Inglés, español, español, inglés Español, álgebra, álgebra, español El triple del cuadrado ¿Eso qué es? Antonio, ¿tú estás aquí o no? Es El doble del número 2 por 2X Más 645 No tenía nada Hostia Para mover lo que quiere decir Ahí está Yo no voy a hacer la ecuación de segundo grado Teniendo esta super calculadora Ustedes sí la vais a hacer Con los que os mandé ahora Da 15 Y menos 43 tercios Ahí te dice un número natural Menos 43 tercios No es natural Fácil, ¿no? Esto es para calentar nada más Aper damaged 21 20 22 20 23 Gracias.